Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy viajaré en tren y por primera vez en Camarote a Sierra de la Ventana. Estas son las boleterías. Yo el pasaje lo saqué a través de la página de Trenes Argentinos porque por ahí tenía más comodidad para sacarlo y también tenía un 10% de descuento. Ya estoy en el Andrain 14 que es por donde sale el tren y en horario de salida a las 13.06. Mi coche es del 101, ya lo encontré y ahora sí, es un viaje bastante largo así que hay que tener muchísima paciencia. Así que arrancamos. Ya estoy en mi Camarote. Miren lo que me tocó. El número 10. Son las 1 menos 5. En 10 minutos debería salir el tren y no se impacienten que en un ratito les voy a mostrar cómo es el Camarote. Y ahora sí estamos dejando la estación de Constitución. Recién vino un empleado de trenes argentinos a traerme la ropa para la cama. Les voy a mostrar qué es lo que me trajeron. Una almohada. Una frazada. Sábanas. Funda para la almohada. Una toalla de mano. Perdón, esta es la funda para la almohada. Recién pasó un chico de trenes argentinos a vender turrones, alfajores, barras de cereales. Es un servicio que volvieron a implementar porque lo habían sacado con la pandemia. Otra cosa que escuché y que me pone muy contento es que volvieron a implementar el servicio de comida caliente. Esto lo habían sacado con la pandemia y es una muy buena noticia para quienes no traen comida y los que tienen ganas de comer algo calentito. Y hablando de comida, ya me dio muchísima hambre. Yo me traje mi plato de comida. Aparte, el servicio de comida caliente que están ofreciendo ahora es solamente por la noche. Así que menos mal que me traje comida. Como el tren salía a la una de la tarde, no llegué a comer en mi casa porque tenía que llegar a horario. Así que antes de ordenar el camarote, voy a comer. Bueno, les muestro un poco de lo que me traje para comer. Tres empanaditas, un poco de tomate fresco. También me congelé una botella de jugo, una taza y algunos elementos para estar un poco más cómodo. Una de las primeras cosas que quiero resaltar es el buen aire acondicionado que hay en este tren. Afuera está haciendo más de 30 grados porque hay una ola de calor que está bastante pesada. Pero acá adentro está muy fresco. Y para que vean que no estoy mintiendo, afuera está marcando 36 grados de temperatura. Había dejado el teléfono con el pronóstico abierto y ahora marca 37 grados de la temperatura y casi 40 grados la sensación térmica. Una locura. Recién terminé de comer, recargué energías, ahora sí me voy a poner a ordenar la cama. Bueno ahí ya puse la sabana, me costó bastante porque justo estamos en una zona que el tren está en bastante movimiento. Pero quedó lindo. Ahora la cama está lista para usarla pero eso va a ser más tarde. Quedó bastante bien. Tuve que armar la parte de arriba porque las sábanas eran del tamaño de la cama de arriba, que es un poquito más chiquita. Las sábanas quedaron bastante bien y en los pies dejé la pasada por si me agarra frío a la noche. Y ahora sí después de muchísimo tiempo pude conseguir lugar en un camarote así que voy a pasar a enumerar las características de este espacio. Pero antes de mostrar el camarote les quiero comentar que este tren es el que hace el recorrido de constitución hasta Bahía Blanca. Pero nosotros como vamos a ir a Sierra de la Ventana nos vamos a buscar en una localidad que está antes de llegar a Bahía Blanca que se llama Torquist. Desde ahí nos vamos a tomar un colectivo que nos dejará en la comarca y más precisamente en Sierra de la Ventana. Es decir de todo el trayecto que vamos a hacer un 95% va a ser en tren y un pequeño tramo va a ser en colectivo. Otra cosa que me parece importante comentarles es que este tren en particular es el primer viaje que realiza después de muchos meses. Porque el servicio estaba interrumpido ya que se desmoronó gran parte de la estructura del puente que está sobre el río Salado. Y eso provocaba que el tren no pueda pasar. Así que durante estos meses del verano estuvieron haciendo reparaciones, diferentes obras que dan la posibilidad de que el tren vuelva después de mucho tiempo. Otra cosa que me piden siempre es que marque en un mapa los lugares por donde va pasando el tren. Así que paso a enumerar cada pueblo o ciudad por donde va pasando. La primera parada es en Monte, San Miguel del Monte, si no me equivoco. Después en Las Flores, en Cancharí, en Azul, Olavarría, General La Madrid, Coronel Suárez, Pihue, Saavedra, Torquís, que es ahí donde voy a bajar. Y por último en la ciudad de Bahía Blanca, que es ahí donde termina el recorrido. Ya hace más de un año que vengo viajando con más frecuencia en trenes argentinos. Y viajé siempre en primera y también en clase Pullman. Pero hasta ahora nunca había podido conseguir clase de camarote. Siempre me costó muchísimo. Entraba todo el tiempo a las páginas, a la página a García del Lugar, pero no había nada. Así que la verdad que es una linda experiencia. Hasta el momento está todo muy bien. La diferencia principal entre cada clase, obviamente camarote tiene cama. Pero la diferencia entre primera y Pullman está en la cantidad de asientos. En primera tenés dos asientos de cada lado. Y en Pullman tenés dos asientos y un asiento del otro lado. Y también la diferencia que tienen estas clases es que en primera los asientos son un poquito más chicos. Y en Pullman son un poquitito más grandes, más cómodos. Esto más que nada lo recalco porque a la hora de sacar el pasaje muchas veces hay disponibilidad de los dos. Tanto de primera como de Pullman. Y no terminás entendiendo muy bien cuál es la diferencia. Principalmente la cantidad de gente que va en cada vagón se nota bastante. Más que nada por el ruido. Si sos una persona que le cuesta dormirse ante un pequeño ruido, tal vez en primera te va a costar un poquito más. Porque hay más cantidad de gente. Lógicamente al ver más asientos hay más gente. Y ahora sí paso a contarles cómo está conformado este camarote. Iba a dormir abajo pero las sábanas que me entregaron son de la cama de arriba así que voy a dormir acá. Una de las cosas que me gusta bastante es el espacio. La verdad que es bastante amplio. Yo pensé que eran más chiquitos pero se puede caminar para dar una vuelta tranquilamente un punto a favor. Otra cosa que ya mencioné es el aire acondicionado. La verdad que está de 10. Afuera está haciendo 40 grados y acá está ideal. Tiene ventilación de aquel lado si no me equivoco. Y también en la parte de abajo tiene ventilación que da el pasillo. Así que buenísimo. Y cerrando esta serie de datos que les fui brindando les quería comentar que el valor del camarote que es para dos personas. Yo en este momento estoy solo pero pueden entrar estas dos personas acá. Es de 8.995 pesos. Esto les repito es para dos personas. En mi caso lo pagué yo solo. Pero si bien dos personas le quedan 4.500 a cada uno. Desde Constitución hasta la localidad de Torkist. En la cama tenés para apoyar un estante de arriba. También tenés luz que está allá. Esto que parece un detalle sonso pero la verdad que es muy útil es el nivel del sonido del parlante. Cuando van anunciando en qué lugar va parando el tren. Podés regularlo de acá. Acá lo apagás y ahí ponés al máximo nivel. Si no querés escuchar el sonido lo bajás. También tenés unos percheritos que son muy útiles. Otra cosa muy útil es la tecla de encendido y apagado de la luz. Y allá arriba hay un espacio para guardar mochilas y valijas que la verdad que está bastante cómodo. Porque te libera el espacio que tenés acá. A mí me vino muy bien. También acá hay una mesita que yo ya la tengo bastante ocupada. Que está bueno para laburar. En mi caso me puse a editar un poco. Y acá abajo tenés un regulador del aire acondicionado. Este de acá. Y al lado hay un enchufe de 220 volts. Que bueno yo recién estaba cargando el celular por ejemplo. Por acá hay dos percheritos para poder colgar ropa. O mochilas también. Que están bastante cómodos. Y acá al lado tenemos un espejo. Ahí no lo nombré pero hay un espacio para... Es como una especie de estante. Que podría ser para poner el celular por ejemplo. O un bus. Y en el caso que quiera cerrar la puerta del lado de adentro. Podés girar este perillo de acá. Y listo. Y ahora les voy a mostrar el baño de este vagón. Y como en todos los trenes de trenes argentinos. En el baño tenés el inodoro. Papel higiénico. Una ventana para una buena ventilación. Toalla para secarte las manos. Jago líquido. Una bacha con agua. Que funciona muy bien. Un espejo. El botón para tirar la cadena. El tacho de la basura. Y con eso concluimos. Estos son los antebaños que tenemos. Bacha con canillas. También hay para cargar el teléfono. Tenemos diferentes enchufes. Jabón líquido. Papel. Y más jabón líquido. Tendré. Tendré. Paz. Tendré. Gracias por ver el video. Son casi las 8 de la noche, voy a tomarme un café, voy a comer algo. Recién pasaron preguntando si iba a cenar, me dieron diferentes opciones para elegir y te van anotando en diferentes grupos, en mi caso fue en el grupo de las 10 de la noche y esto lo hacen para que nos amontonen todos juntos en el coche comedor. Recién terminé de comer, son casi las 11 de la noche, me pedí un arroz con albóndigas que estaba muy bueno, estaba bien condimentado y el plato estaba bien caliente, así que está recontra probado. El precio del plato es de 800 pesos y la bebida la pagué 350 pesos. Todavía me quedan 7 horas de viaje y tengan en cuenta que el servicio ahora que fue restablecido está tardando mucho más tiempo de lo que tardaba antes. Antes tengo entendido que el tramo completo lo hacía en unas 13 horas y ahora está tardando 20 horas. Ahora sí ya estoy para dormir así que nos vemos en un par de horitas. Buen día, ¿cómo están? Yo recién me levanto, la verdad que en el camarote pude dormir muy bien, la cama estaba bastante cómoda. Quería agradecerles por el apoyo de siempre para que esta comunidad siga creciendo, le den un clic al botón de suscribir. Ya estoy en la localidad de Torquins, yo me voy a quedar acá, pero para seguir viajando esta sierra a la ventana tenés que tomarte una combi que suele estacionar acá afuera de la estación de trenes y si no también tenés una línea de colectivo que te lleva hasta esa localidad y a otros pueblos de la zona. Si te gustó este video te pido que me lo hagas saber con un me gusta y algún comentario y nos estaremos viendo con otra historia u otro lugar. Nos vemos en la próxima. Chau chau. 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 Chau.